Vení, vení, urra Hello Vení ¿Quién no está lista para entrenar? A ver si se conectó Ahí está, ra misterio Caía Buenas Gracias, Sori Qué poco lista que sepa ¿Por qué? No, 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 no Matame No, es durísimo, durísimo, durísimo Así que nada, escuchame una cosa ¿Estás lista? Sí, estoy lista Bueno, escuchame Importante Por las dudas avisamos ahora ¿Necesitamos qué? ¿Necesitamos qué? Sí, pará, aquí la busco Si todas las que quieran agarrar Ya fue Agarró Sí, sí, podemos entrenar tranquilos Escuchame ¿Vamos? Sí Pará, para todos los que siempre preguntan Nosotros no paramos O sea, es todo palo y palo No es que vamos a parar Es que charca de ejercicio Sí Díganos porque estos palos y palos Acá no es el típico vivo que hacemos Escucho bien ¿Sí? Bueno, tranquilo, ahora se va corrigiendo seguramente Estoy al lado del Wi-Fi Así que no pasa nada Igual de última me ven a mí lo que estoy haciendo Acá hay una amiga que me dice que está viendo mi vivo Nina, te mando un beso enorme Vamos, sobejito Dale, te apetece a ver, dale Es, sobejito Acá hay larganza de llover, acá creo Escuchame Vamos a lo que Caía Ay No me vas a molestar mientras entreno, ¿no? No, no, vamos a la plancha Ya empezó No, listo 10 minutos 10 minutos 10 minutos Eso ¡Cierto! ¡Cierto! Bien, ahora Bien, ahora ¡Va! ¡Aperto! ¡Va! 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 Voy, van acá que me ato las... botellas... ...para atrás, para encontrar más aglutio. No están descostados, que un poquito más atrás. ¿Estamos? Ok. ¡No para atrás! ¡Legremente diagonal! ¡Profecto! ¡Va! 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 bien ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Jale, dale, dale! ¡Diez luego! 20 segundos Acá para tirar Uno para cada lado Eso, dale Bien Tres saltos, Roli, ya, Ori Ok Va Ya Perfecto, va de vuelta ¿Y cómo me dice? ¿Se siente? Sí 20 segundos A ver, ya, guarda Bien, tres saltos, va Cuatro patas ¿Qué? Cuatro patas ¿Y qué? ¿Y qué? Rodillas arriba ¿Qué hay que hacer? Rodillas arriba Tu hombro, va Mierda Mierda Apoyo a rodillas Le cierra el brazo, va ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Excelente Vamos de costado ahí Oye, Chavio Uno es abajo Dos es al medio Tres arriba Ok, a ver Uno abajo Dos es al medio Tres arriba Vamos Vale Uno Dos Uno Dos No, 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 no Calla Vení Chicos Nos interrumpen el vivo Toda la clave Bilateral Eso, perfecto Uy Mira Vení Recuperamos un poquito Vale Vaya Basta Basta, vale Chavio Vení Vení Como mamá Vale Dale 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 Cintura Lleva Manos arriba Eso Eso Perfecto Ya Ya Termina Dale Cinco Segundos Perfecto Va a la vuelta Una por una Cuatro Y paso Eso Eso Dale Dale 30 segundos 10 segundos 10 segundos No, no Me paré Yo Sigo Cancha Es que me caía en gotas Me caía en gotas Y paré por eso Dale 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 Calder Dale 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 Estiro de sangre, molécula del núcleo. ¡28 minutitos, dale! ¡10 segundos! ¡No, no, no, no! - Gracias por ver el video. 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 Adiós. Chao.